Es para nosotros un orgullo y es para nosotros también un entusiasmo celebrar cada día el Día del Trabajador de la Salud. Recientemente, o ayer exactamente, el doctor Gustavo Porra, Secretario General del Frente Nacional de los Trabajadores y Secretario General de Efe Salud, hizo la historia de por qué se celebra el 8 de agosto. Yo solo quiero recordar que esa historia de lucha de los fundadores de Efe Salud y esa historia de lucha de la Silvia Ferrufino que inició la huelga contra Somoza, la huelga de los trabajadores de la salud por una verdadera dictadura que existía en Nicaragua y que la continuó posteriormente Silvia Ferrufino en su huelga de hambre, está reflejada hoy en nuestra organización sindical FEC Salud, que es un brazo extensivo del Frente Sandinista en los trabajadores de la salud del pueblo de Nicaragua. Un aplauso para nuestra organización. Y también quiero reiterar el saludo que nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, en nombre del comandante Daniel, nos transmitió a todos los trabajadores de la salud del día de ayer, del cual se siente orgulloso nuestro pueblo, y reconoce el esfuerzo, la abnegación, la dedicación, el espíritu de servicio de los trabajadores de la salud en pro de las familias nicaragüenses. Y efectivamente los trabajadores en general y la gran mayoría de los trabajadores tienen gran dedicación. No es en vano, existen pilares importantes para hacer transformación de salud. Uno, la voluntad política del gobierno. Y por supuesto que el programa de gobierno del Frente Sandinista, que recoge y pone en práctica los ideales de Sandino, del programa histórico de Sandino, que es el programa histórico del Frente Sandinista, entre ellos están las palabras célebres del comandante Carlos Fonseca, también enséñenle a leer y escribir, o también, Sandino, el derecho a la salud, a la educación, a los hospitales, al servicio de la alta calidad, al servicio de nuestra población. Nosotros en todo este tiempo, en los últimos 12 años, hemos reducido el 58% de la mortalidad materna, hemos reducido la mortalidad infantil, hemos reducido la mortalidad neonatal, se ha disminuido la nutrición crónica en los niños, pasando de 27 a un 12%, o 11.7%. Igualmente estamos disminuyendo la transmisión de la enfermedad del VIH-Sida, de la madre al niño, cuando en los 16 años, cada mujer embarazada con VIH, significaba que nacía un niño con VIH. Y nosotros estamos a punto de lograr esa meta en Nicaragua, de que nazcan niños sin VIH, aunque la madre tenga VIH. Y todo ese esfuerzo, todos estos programas que nosotros, que ustedes, los trabajadores de la salud, realizan día a día, casa a casa, de noche, de día, en los hospitales, en las brigadas médicas, en las brigadas de penetración, a pie, en lancha, cruzando ríos, montañas, dejando a su familia, muchas veces en vehículos, en mal estado, pero aún así caminamos y nada nos ha detenido. Ese espíritu combativo y de servicio es lo que nos sentimos orgullosos. Y hoy estamos reunidos para celebrar y conmemorar este 8 de agosto, que nos llena de motivación para seguir sirviendo a todos y todas. Hoy se escogerán los 21 compañeros trabajadores, mejores trabajadores, que representan el esfuerzo de todos estos trabajadores del país, para hacerles un estímulo y un reconocimiento público entre nosotros. Y son los compañeros que consideramos, entre los compañeros de Efe Salud y los compañeros que estamos en responsabilidad, en militante, en la responsabilidad administrativa, de escoger a esos compañeros que son ejemplos y motivos para nosotros. Y hoy nos llena de orgullo hacerles este reconocimiento y que representan realmente todo ese esfuerzo que acabo de escribir. Y hoy, particularmente, quiero decirles que estamos haciéndole en este día especial, nacional, con una representación de todo el país, al doctor Roberto Jiménez. Un aplauso para el doctor Roberto Jiménez. ¿Quién no ha hablado del doctor Roberto Jiménez en todo el país? ¿Quiénes no lo hemos llamado a medianoche para que nos ayude, para que nos asesore, para que nos acompañe, para que nos hable del manejo de los líquidos, para que nos hable de las complicaciones que tenemos y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hemos encontrado en él una luz de un ángel en el camino para hacernos la tarea más fácil? El doctor Jiménez, médico, padre, esposo, compañero, militante del Frente Sandinista, ha dedicado su vida al servicio de la población. Es un hombre de ciencia, altamente exigente, porque no podemos esperar menos de él, pero también con alta calidad humana, con alta calidad de servicio, con estándares de resultados ideales, que no se conforman con lo menos, sino con lo mucho. Y no solamente en el tema del dengue, porque si hablamos del dengue, hablamos del doctor Jiménez. Si el mosquito y el dengue tienen un enemigo en Nicaragua, se llama el doctor Jiménez, porque él se encarga de que nosotros lo combatamos y evitemos la muerte que nosotros tenemos. Y no desde ahorita, sino desde antes. Pero también como profesor emérito en hospital La Mascota, formador de profesionales de pediatría, nefrólogo y ahora intensivista casi. Yo creo que intensivista porque nos ha enseñado mucho en el manejo. Igualmente en nuestros dolores de cabeza, que es la emergencia obstétrica, él, el doctor Tijerino, y por supuesto que el doctor Pavón también, que es parte del equipo nacional, pero son los clavos que nosotros a veces no nos dejan dormir. Cuando dicen, ustedes no duermen, si no dormimos, porque estamos pendientes que nuestros pacientes buscan todo lo posible para que puedan salvarse. Y le cuento al doctor Jiménez a veces, cuando no lo llaman, él llama y dice, ¿qué pasa? No me han llamado, me han dejado dormir los últimos días, porque está pendiente de qué es lo que pasa en el país y que por qué no lo llamamos. Así que sigámoslo llamando, porque parece que goza con que lo llamemos, ¿verdad? Entonces hoy, doctor Jiménez, esta Asamblea Nacional de los Trabajadores de la Salud, en reconocimiento a todos los trabajadores, muy especialmente a usted, por su servicio al pueblo de Nicaragua, por su servicio al Ministerio de Salud, por acompañar la conducción nacional del Ministerio de Salud en diferentes aspectos. Todos sabemos que tiene un carácter, así como la exigencia, tiene un carácter fuerte, pero también noble en sus pensamientos y muy disciplinado y estricto en sus criterios para aplicarlo. Entonces hoy, compañeros, acompañamos este reconocimiento nacional a todos los trabajadores, a un reconocimiento especial a nuestro maestro de generaciones, al insigne doctor Roberto Jiménez. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.